El hermano de Roberto Fulcar, el ex ministro de educación, hizo un anuncio público en el cual revela a toda República Dominicana que la familia había tomado la decisión de demandar a quienes habían incurrido en lo que ellos entienden es un anuncio público. Una serie de difamaciones en torno a la figura de don Roberto Fulcar. Hasta aquí la noticia que se convirtió de inmediato en tendencia. Mucha gente en las redes sociales aún así dudando de la veracidad de la susodicha enfermedad del hasta hace unos meses ministro de educación. Ahora, yo voy a comenzar a reflexionar directamente a partir de lo que él dijo. Miren, yo siempre digo que en esto de la política no importa, no trasciende lo moral porque aquí hay algo que está por encima de eso y es el poder. Señores, solamente quizás el placer sexual puede dominar al ser humano por encima del poder. Y esta es una presunción muy personal. Y lo digo porque leyendo sobre historia he visto o hemos leído más bien, nos han llegado relatos de personajes importantes de la historia que han sucumbido, han aplazado o han dejado de hacer algo importante en función del poder para simplemente estar con una mujer. Por eso yo digo no, pero el placer sexual tiene que estar por encima de las ganas del poder. Sin embargo, con lo moral ocurre lo contrario. Usted se encontrará decenas de historias en donde el individuo X en una situación propia del juego de poder se pasó lo moral por donde menos le brilla aquello. El sol o la presión aquella, no. Y esto lo digo porque precisamente aquí, en este caso, esa no es la excepción. Lo que tenemos acá es un tema de poder. Y yo nunca, cuando se analizó el tema constantemente, las denuncias, nunca me fijé en ellas porque, ciertas o no, sabía que lo que se tenía detrás era eso, un juego de poder. Miren, no creo que la familia del ex ministro se aventurase a proceder a demandar si no fuese cierto el tema de la enfermedad. Porque hacer eso, oigan bien, hacer eso en un contexto en el cual se corre el riesgo de que si no es cierto esto, quede expuesta la mentira en el momento que en la naturaleza de un juicio que es dialéctica, que es dinámica, que no es lineal, que no es de una parte hacia la otra y punto. Bueno, pues, si usted miente con aquello, puede quedar expuesto. Aún en un caso, digamos, muy traído por los pelos, en donde incluso el juicio sea totalmente amañado, siempre saldría algo que expondría todo. Entiendo que esta familia, que tiene décadas en la política, sabe muy bien a lo que se expone de no ser así. Ahora bien, dicho esto, yo voy a pasar a lo que me fascina, que no es la moral en la política, sino el juego de poder. Usted dirá, bueno, pero caramba, si el ministro se siente difamado, o es ministro, ¿por qué no demandó antes? Y en esa misma línea, si él demandó ahora, ¿es acaso porque en el pasado lo que se dijo de él era cierto y esto no? Y yo les digo, ninguna de las dos. Aquí lo que ocurrió fue algo más simple que eso. Señores, cuando Roberto Fulcar dejó su cargo de ministro de Educación, su consuelo era un buen dominicano que a él al menos lo iban a soltar en banda. Se fue quizás derrotado, pero repito, su consuelo era bueno, me derrotaron, pero al menos en lo adelante ganaré paz. Entonces, ¿pero qué ocurrió cuando Roberto Fulcar se percató al ver de que su nombre seguía sonando que no iba a ser así? Ahí de lo que él se dio cuenta era que su infierno a título personal iba a continuar. Y es que tarde Roberto Fulcar se dio cuenta de lo que vamos a plantear ahora. Señores, en ese partido hay islas políticas y empresariales y hay un grupo empresarial que representa en el palacio una distinguida dama, Raquel Peña, vamos a decir el nombre ya que más da, que caramba, el Ministerio de Educación estaba en su agenda y lo logró. Pero ese y otros grupos empresariales, pero sobre todo ese, porque están también incluso compitiendo entre sí, entendieron que si destruían la figura política de Roberto Fulcar, el mensaje de cara a los demás, a las demás figuras de la política, como le llamo yo, iba a quedar claro. Destruir la figura de Roberto Fulcar era una maniobra política para intimidar a todo aquel, digamos, individuo, señora dentro del PRM que perteneciese al ala política, que a su vez aspirase a un cargo de importancia en el gobierno, porque dichos cargos estaban reservados estrictamente para el ala empresarial del partido. Con Roberto Fulcar pasó, o Fulcar pasó algo similar a lo que se hizo con John F. Kennedy en Estados Unidos. Todavía hay mucha gente que ignora que lo que ocurrió con ese señor y su magnicidio no fue más que un metamensaje de los grupos de poder auténtico dentro de Estados Unidos. En 1962, 1963, si no falla ahora mi memoria, en noviembre, un 22 de noviembre, algo así. El mensaje era, en momentos que la individualidad, el mito del American Way of Life, en donde el individuo se empoderaba y estaba por encima de todo, incluso por encima del establishment, por encima de lo que se llama el poder profundo, el asunto amenazaba con irsele de las manos a ese denominado, en términos conspiranoicos, poder profundo. Se necesitaba un mensaje contundente para hacerle saber al individuo que no, que él no estaba por encima del sistema. ¿Y qué se hizo? Bueno, el experimento social, el magnicidio de Kennedy fue televisado, pero tenía que ser televisado para que todo el mundo viera aquello y que calara de inmediato el mensaje. Si hasta un presidente norteamericano le puede pasar eso y los autores salir ilesos, ¿qué no será contigo? Contigo es los millones de personas que vieron el hecho y los millones de personas que leerían sobre él décadas y décadas después. Entonces, un metamensaje de poder, ningún individuo, por más exitoso que sea, está por encima de nuestro sistema, porque incluso a un presidente, a un presidente le pasamos raya. Esa es la lectura histórica del hecho aquel de John F. Kennedy, un metamensaje de poder. Entonces, guardando las distancias, aquí internamente, en República Dominicana, lo que quiere hacer esa ala empresarial es destruir a la mano, ¿a quién fue? La mano derecha de Luis Abinader, Roberto Fulcar, o Fulcal, decíganse. Eso es lo que hay con ese tema, señores. Olvídense de la corrupción, porque quienes están instrumentalizando eso, lo menos que le interesa es saber o comprobar si en la gestión de Roberto Fulcar hubo tal o cual cosa. No, el asunto no va por ahí. Ese es un medio. Esa es una excusa. Ese es un pretexto para hacer lo que les dije. Y si logran eso, tratar de dejar claro ese mensaje. Este partido es de nosotros. Y todo aquel que quiera aspirar a un cargo, si pertenece a la política, tiene que venir a hablar con nosotros. Eso es lo que hay detrás. Y de eso fue que se dio cuenta Roberto Fulcar. Y la demanda, lo que procura, no es amedrentar a ese grupo. No. La demanda lo que busca es hacer que los peones no se presten a ese juego. Ahora, Roberto Fulcar pretende con esto precisamente inhibir, yo no diría inhibir, no, sino hacer que se eche para atrás todo aquel que esté dispuesto a prestarse para eso. Es un juego de poder de ambas vías. El asunto va y viene. Pero justo antes de esto, quiero recomendarte, o más bien recordarte que la farmacia medical GBC tiene sus medicamentos de hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia medical GBC, la de nosotros los dominicanos, abierta de lunes a domingo. Y también no se me puede quedar que el Agarra 4 de Lote Don, que ya te premia con 25 millones de pesos, es también ahora la única lotería que te permite ganar todos los domingos un millón de pesos adicional, precisamente con el código de barra, o así en el código del ticket de tu Agarra 4. Ninguna lotería te hace millonario tan fácil como Lote Don. Roberto Fulcar lo que está buscando con esta demanda es, a su vez, enviar ese mensaje. Repito, no a los poderosos, sino a esos que son buscados, contratados para ese tipo de juegos. En este caso, hay, por ejemplo, o pudiera haber periodistas o personas que no necesariamente pertenezcan al mundo de la comunicación, pero que de repente, pues, con declaraciones, digamos, en ese estilo, decir que una figura de ese perfil está pasando por un proceso X en Estados Unidos, pues de inmediato va a, digamos, va a llamar la atención sí o sí. Eso es lo que hay en este asunto. Un juego de poder. Roberto Fulcar pensó que bastaba con que él dejase el cargo de ministro y el asunto iba a culminar ahí. Pero inmediatamente después se dio cuenta que no, que había todo un plan para convertirlo a él en el Félix Bautista del gobierno de Luis Abinader. Así de simple y de hecho, todo gobierno tiene su figura polémica. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos de Danilo Medina, la figura polémica, justa o injustamente, terminó siendo Alexis Medina. Porque fue la figura que, según la narrativa, mejor le fue en esos gobiernos. Pero quizás si estudiamos eso, también allí nos encontraremos algo de eso, del juego de poder. Porque en última instancia, precisamente ese hermano de Danilo le picó a los intereses de una familia también poderosa del país. Señores, ese es el asunto que hay con Roberto Fulcar. Eso es lo que hay literalmente detrás de todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!